Haz que yo salve el alma mía, los coros angélicos y el alma mía, cantan con júbilo Ave, Ave María. Ave María. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Jesús me sacramentado, me dulce amor y consuelo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, qué bueno es estar ante ti, sentir tu presencia, saber que esa frase que nos has dicho de yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, se hace realidad porque te sentimos cercano. Señor, definitivamente el maravilloso don de la fe es el mejor regalo que a través del Espíritu Santo y sus siete dones se nos ha regalado. Señor, creer, nos configura plenamente contigo, Señor. Por eso hoy te pedimos que nos aumentes la fe. Y yo oro por quienes no tienen fe, no tienen sus crisis en la fe, para que se deleiten en creer en Dios. Dios, quien a través de su Hijo Jesucristo, nos ha bendecido, se ha hecho como carne, como cada uno de nosotros, para acompañarnos en este caminar humano. Señor, estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque el Espíritu Santo vendrá. Y al ver ese episodio de la Virgen en oración con los discípulos y ver que el Espíritu Santo llegaba sobre ellos, nos motiva a renovar nuestros compromisos bautismales y al saber que la Iglesia es inspirada por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la fe, por el amor que nos tienes. Gracias, Señor, por la Iglesia, por los sacramentos. En fin, te has sobreabundado en gracias y bendiciones para cada uno de nosotros. En este día, Señor, yo te quiero presentar de manera especial a los enfermos. Dios, ellos están configurados con la cruz, para que también sientan a través del fervor del Espíritu Santo, como en medio de la enfermedad, tú estás presente. Te presento, Señor, a los niños, a los jóvenes, para que no se pierden en la oscuridad, sino por el contrario, se dejen guiar por la luz que eres tú. Señor, te pido, Señor, te pido por los internos, te pido, Señor, por las familias de cada uno de nosotros. Derrama bendiciones, bendice nuestra vida, bendice nuestro proyecto. Y te contemplamos, Señor, y te amamos, porque definitivamente en ti se ve reflejado el rostro del Padre. Toda esta semana nos han dicho, a través del Evangelio de Juan. Yo estoy con ustedes, el Padre me los ha encomendado, el Padre y yo somos uno, intercedo por ellos, Padre. Te pido, no por el mundo, sino por ellos. Esa oración que el Señor nos ha brindado, es una oración impregnada de total y completo amor. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Bendito, 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 Señor, a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacroatísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo, en el santísimo sacramento del altar. bendita sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la Excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea la Madre de Dios María Santísima, bendita sea su Santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendita sea el nombre de María Virgen y Bendito sea el nombre de María Vélez de tu Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Le diste Señor el pan del cielo. Que contiene en sí todos los derechos. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Concenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime. La alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza. Que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. La alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza. La alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza. La alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza. La alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza.